Ahora te llaman loca, no sé por qué No sé por qué Ahora te llaman loca, no sé por qué Será porque decidiste ser mi mujer Por más loca que parezca, no olvidaré Esos besos de tu boca con gusto a miel Esos ojos que me dicen que quieren ya Pasarte un rato conmigo en la intimidad Loca eres tú Loco soy yo Pero si así son las locas, qué ricas son Que digan que yo a una loca le di mi amor Me da un comino la gente con su opinión Si dicen que yo a una loca le di mi amor Yo prefiero ser un loco y no ser así Que se ríen de los locos y son infeliz El loco no le da miedo a la oscuridad El loco no lo atormenta la tempesta Un loco de un terremoto se echa a reír Por eso si tú eres loca, te quiero así Johnny Martínez Yo no sabía que las locas eran tan buenas Y con este mambito, el arracadito ahí Así le gusta a Miguel, allá en San John Los que hablan mal de mi loca no saben que Que yo me siento en la gloria con su querer Que los besos de esta loca saben a miel Déjenme a mí con mi loca, que soy feliz Por eso si tú eres loca, te quiero a ti Loca eres tú Loco soy yo Pero si así son las locas, que ricas son Que digan que yo a una loca le di mi amor Loco soy yo Loco soy yo Loco soy yo Loco soy yo